Ya saludamos con el Canciller de la República, José Valencia. Buenos días, Canciller, bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Tema principal para conversar con usted, esto de ponerle visa a los ciudadanos de 11 países que deseen ingresar al Ecuador. ¿Cuáles son las circunstancias? Las circunstancias es un estudio que realizó el Estado ecuatoriano, la Cancillería, el Ministerio de Gobierno, sobre la base de una serie de indicios que habíamos nosotros detectado con anterioridad. Y desde este estudio encontramos con respecto a estos 11 países que había una serie de comportamientos irregulares de movilidad humana. Por ejemplo, un ingreso elevado de nacionales de esos países, una salida muy restringida, limitada, a veces con brechas que alcanzaban hasta más del 200%. Eso nos llevó a considerar que posiblemente estaban en marcha procesos de trata de personas, de tráfico de migrantes, o incluso operación de grupos al margen de la ley. La política del Estado ecuatoriano con respecto a la migración, y he repetido varias veces, es el de propiciar una migración que sea regulada, ordenada y segura para el Ecuador, para los migrantes. Y en ese sentido se dispuso el requerimiento de visado para estas 12 naciones. ¿Nos puede recordar cuáles son esos países o, digamos, con los que hay principal preocupación? Bueno, le podría decir más o menos la lista, no me acuerdo. Son algunos africanos, algunos países africanos. Están, por ejemplo, entre los países a los que se les requiere ahora visado, Angola, Irak, Libia, Siria, Camerún, Gambia, República Popular del Congo, está la India, ordenaciones más, bueno, son 11. ¿Y están los venezolanos también? Los venezolanos tienen un comportamiento, una atención diferente. No, porque la atención con respecto a la migración venezolana por parte del Ecuador es una atención humanitaria, ¿no? La visa humanitaria lo que busca es, por la parte, regular adecuadamente el flujo, de tal manera que sea ordenada y controlada por el Estado ecuatoriano. Y, por otro lado, regularizar a los venezolanos que ya están en el Ecuador. Con respecto a estas otras 11 naciones, lo que ocurre es que la creación de la visa establece que ahora no podrán libremente entrar al Ecuador, a no ser que, pues, por supuesto, obtengan en cualquiera de los consulados ecuatorianos un visado cumpliendo los requisitos de ley. Eso me parece que es una disposición extremadamente, digamos, clara en términos de que no va a haber excepciones al respecto, pero también es una posición positiva, como le decía, porque estamos seguros que vamos a evitar de esta forma que procesos delictivos, posible trata de personas, tráfico de migrantes, actividades de explotación sexual o de personas vulnerables, se pueda producir por esa vía. Lo que se sospechaba, y no sé si usted está también con indicios en esa línea, es que muchos de estos, por ejemplo, ciudadanos de países africanos venían al Ecuador por la facilidad de entrar sin visa, pero de aquí contactaban con grupos, con delincuencia organizada para poder migrar ilegalmente a los Estados Unidos, por ejemplo. Sí, la política ecuatoriana de la ciudadanía universal es positiva, es un principio válido, pero tiene que ser regulado, porque si no se presta justamente lo que usted menciona. Aquí hay abusos, aquí hay redes que emplean el Ecuador como un trampolín para que personas que vienen desde distintos sitios, además de ser explotadas por estas redes de coyoteros, porque les cobran plata, tengan que ver sujetas a una serie de riesgos para su vida, incluso en el momento que en el Ecuador quieren ir a otros países. Nosotros no podemos permanecer impávidos ante eso, primero para combatir el crimen organizado, muchas veces que está atrás de estas redes de tráfico de personas, también para proteger a los propios migrantes. Cuando usted dice que hay un registro mínimo de salida de estas personas, ¿quiere decir que se han quedado aquí en el Ecuador o que han salido, digamos, sin reportar? Cualquiera de las dos opciones, o que se han quedado acá, quién sabe por cuánto tiempo, quizás luego van a continuar un viaje a otra nación, a un destino distinto, o que se han quedado en el Ecuador. También quiero mencionar un asunto, esos 11 países a los que se les ha establecido visa son países que actualmente incluso requieren visa a los ecuatorianos cuando quieran ir o cuando quieren viajar a esas naciones. De esta forma, digamos, hay una suerte de principio de reciprocidad que no fue el central para tomar esta decisión, pero solamente quiere anotar esto. Usted quiere este momento viajar a Angola, o quiere ir a Libia, o a Siria, le van a pedir visa en el momento de ir. Entonces, no es ninguna novedad al respecto. Creo que de esta manera incluso establecemos un comportamiento que me parece saludable en determinados casos. En el caso de los venezolanos y la visa humanitaria, ¿se espera que el número de venezolanos que se preveía podía ingresar hasta final de año se reduzca, o simplemente nos mantenemos en el número, pero ya de una manera más ordenada y regulada? Nosotros creemos que va a haber una ordenación, una ordenación en el sentido de regular los flujos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que queremos es que los venezolanos que ingresen al Ecuador estén plenamente identificados. Es un derecho del Estado ecuatoriano el conocer quién pasa por sus fronteras. No solamente es un derecho del Estado, también está consagrado en la ley. Uno de los requerimientos para la autoridad migratoria y también para la autoridad de movilidad humana, que en su orden son el Ministerio de Gobierno y en relaciones exteriores, una de las demandas de la ley es que identifiquen plenamente a las personas extranjeras que entran en nuestro territorio. Igual ocurre con todos nuestros países, si no, dígame usted, ¿a qué país? No va a un ecuatoriano de viaje y antes de ingresar le piden una plena identificación de quién es y qué va a hacer. Es un asunto de seguridad de la sociedad de acogida, es un asunto también que universalmente constituye una práctica de todas las naciones. ¿Ya está activada la visa humanitaria? Es decir, ¿ya hay ciudadanos venezolanos que la han recibido? La visa humanitaria para ingresar al Ecuador, junto con el resto de visas, porque un venezolano va a poder también, por supuesto, optar por una visa de estudiante o una visa de inversionista o una visa de, por ejemplo, actividades deportivas. Hay varias categorías de visas y esta humanitaria empezarán a ser exigidas a partir del 26 de agosto a las cero horas. O sea, a partir del 26 de agosto, en otras palabras, para ingresar al Ecuador, todo venezolano requerirá de un visado. La visa humanitaria, que también tiene la función de regularizar a los venezolanos en el Ecuador, esa se empezará a implementar a partir del mes de octubre. Tiene que haber un censo previo, como se señala en el decreto presidencial. Ese censo conducirá a una serie de procedimientos que determinarán en el Ecuador que las personas venezolanas que están aquí, que no han, por supuesto, incumplido la ley, que no han cometido delitos en el Ecuador, podrán permanecer y acogerse a este visado humanitario para ellos y para sus familias y para sus entornos inmediatos familiares. ¿Se implementará algún tipo de operativo en conjunto con otras entidades del Estado para poder ubicar, por ejemplo, a todos estos ciudadanos que ingresaron y que no se sabe qué pasó con ellos, si están aquí ilegalmente o han salido del país? Nosotros creemos que, por interés propio, los venezolanos que están acá van a buscar esta visa humanitaria que se concede en muy particulares circunstancias. Es una visa gratuita, no cuesta lo que las demás visas. Hay sí que adquirir un formulario de inscripción que es de 50 dólares, que eso vale para todas las visas y que no podemos obviar porque es un requerimiento legal. Pero aparte de eso, es una visa gratuita y se va a tramitar, además, con una gran facilidad y eficiencia. Va a hacer todo el trámite en línea a través de la página web de la Cancillería. Se invitarán, por tanto, colas, tramitadores, inconvenientes para las personas que lo quieren hacer. Es un sistema que está y va a entrar en vigor antes del día 26, por supuesto. Creemos que la próxima semana ya lo vamos a activar. De tal manera que, a través de esta vía, no solamente el ciudadano va a poder ingresar sus datos, subir la información que deba subir, en términos de documentos escaneados, sino que también podrá dar seguimiento al trámite, mirar en qué momento o en qué punto del trámite... ¿Se demorará mucho? ¿O cuánto tiempo podría obtener un aviso humanitario? No le podría indicar este rato. Dependerá de, por ejemplo, que el aplicante, el solicitante, complete todos los documentos y que sean en regla. Digamos que sube un certificado de nacimiento que es ilegible, habrá que solicitarle a que lo vuelva a presentar. Entonces, no podemos fijar un determinado tiempo. Al final del proceso, porque toda esta visa en el exterior para ingresar al Ecuador, se va a administrar a través de nuestros consulados en Caracas, Bogotá y Lima. En cualquier momento, o en un momento determinado, se le solicitará a la persona que vaya a una entrevista. Va a ser un procedimiento exactamente igual al que otros países tienen para este tipo de trámites. Me quedo con eso. Gracias, canciller, por estar esta mañana con nosotros. Gracias.